El clásico en el Bernabéu, ¿cuándo es? Para allá, para allá ¿Cuánto queda? Jota, para allá Este Barça, este Barça Este Barça en el Bernabéu va a aplastar al Madrid Este Barça El que viene es cántalo Es que vienes así Es un escándalo Es que en el inside decía Vamos a hablar